Todos pensaron, nos van a cortar la cabeza ¿Por qué que tú me estás dando esto, tigre del diablo? Eso es exactamente lo que el diablo quiere de la iglesia En el versículo 1 del capítulo de Daniel Del capítulo 1 del libro de Daniel Dice que Nabucodonosor, un rey malévolo, un rey maligno Era el rey de Babilonia Había tomado por la fuerza Jerusalén Y luego tomó al rey Joasim que era rey de Judá En otras palabras poseyó o robó la libertad del pueblo de Dios Y eso es exactamente lo que el enemigo constantemente trata de hacer contigo Porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar, robar, destruir Pero el Señor ha venido para que tengas vida y vida en abundancia Todo lo que te coarta de tu libertad Todo lo que te roba la felicidad Todo lo que viene a destruir la vida es del maligno ¿Alguien escuchó esto? Aprovecho para decirte nadie debe de controlarte Nadie debe de manipularte El único que quiere ejercer dominio sobre ti es el diablo No permitas que nadie te controle Porque usted no nació para ser poseído Usted nació para ser redimido Usted nació para ser guiado por el poder del Espíritu ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Dios no necesita forzarte a nada Él quiere tu corazón Y si Dios que es tu dueño original No necesita forzarte Entonces no permitas que nadie lo haga El que te manipula viene de parte del mismo infierno Usted no necesita ser controlado Usted no necesita ser manipulado Usted no necesita ser poseído Usted lo que necesita es ser redimido Guiado, bendecido Y Nabucodonosor viene y ejerce control Y lo que hizo a continuación es profético Él tomó los utensilios sagrados Lo que se usaba en el templo para adorar a Dios Y se lo llevó a los templos de sus dioses Y eso es exactamente lo que él estaba a punto de hacer Con el pueblo de Dios Los iba a sacar de la gloria de su Dios Del servicio a su Dios De la adoración a su Dios Y los iba a encerrar en templos diabólicos Escucha esto En el versículo 3 Se inicia un programa Y es muy interesante La manera en que esto se inicia Nabucodonosor le dice a su gente Vayan y búsquenme los príncipes del pueblo de Jehová Búsquenme aquellos que son de la realeza Búsquenme los mejores Los más inteligentes Los que buscan mejor Los que tienen ciencia Los que tienen habilidades Si tú no lo sabías En aquel entonces los príncipes Eran los guerreros Mientras la gente común Se pasaba el día Desde su niñez Trabajando en el campo A estos los príncipes Los entrenaban en el arte de la guerra Eran como los gladiadores de aquel tiempo Es por eso que cuando en el libro de números Se envían espías Dice que se enviaron los príncipes De cada tribu Me están escuchando O sea lo que él está pidiendo es Que le trajeran los mejores guerreros Que le trajeran los generales Que le trajeran la gente Que había nacido para gobernar Que le trajeran la gente Que tenía autoridad espiritual Que le trajeran la gente Que podían guiar al pueblo A la batalla Yo no sé si tú entiendes esto Pero el enemigo está detrás De aquellos que son una amenaza para él Si alguna vez tú te has preguntado Por qué el enemigo te persigue tanto Es porque eres una amenaza para él Si alguna vez te has preguntado Por qué ataca tu salud Ataca tu finanza Ataca tu familia Es porque usted es una amenaza para... Cuando trajeron a los príncipes Los príncipes entran en presencia De Nabucodonosor Y todos pensaron Nos van a cortar la cabeza Obviamente Eso lo hubiera pensado yo Este tipo está en control Este tipo está en poder Y de repente los manda a buscar Y de repente ellos entran Y mira lo que le dicen a Nabucodonosor Tengo buenas noticias para ustedes ¿Cómo? Sí, sí Les voy a dar la mejor ropa para vestir Les voy a dar un lugar en mi mesa Para que coman la comida más fina Que ustedes jamás han probado Les voy a dar acceso a mi palacio A las riquezas En mis banquetes Ustedes van a estar presente Y los demás pueblos los verán Y todo el mundo se dará cuenta Cuánta gente maravillosa Nosotros dominamos Ustedes van a ser parte Prácticamente de la realeza Todo lo que ustedes tienen que hacer Es workout Ustedes se levantan temprano Y se van al gimnasio Para que luz cambien Y se pasen por el palacio Con ropas finas Y la gente vea Que nosotros controlamos Gente de ciencia Gente de inteligencia Gente de poder No, ¿cuál sería la pregunta La pregunta lógica Después que te dicen eso? ¿Cuál sería? ¿Y por qué que tú me estás dando Esto, tigre del diablo? ¿O no? ¿O tú no le preguntarías eso? ¿Por qué sí? Porque suena como demasiado bueno Entonces Espérate un momento Nabu Nabu Déjame hacerte una pregunta Nabu Entonces Entonces Tú me vas a dar ropa A mi Gucci Ferragamo Chacho Luis Vistón Ferragamo Lo que tú quieras Y tú me vas a dar Langosta y caviar En la misma mesa tuya Sí Y tú te vas a tirar Selfies conmigo Sí Y yo voy a janguear Con los reyes De las naciones Sí Y tú voy a estar En la fiesta tuya Sí Y me van a hacer Un apartamento En el palacio Sí La pregunta lógica Es ¿Y por qué tú Me vas a dar a mí Todas estas cosas? ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta es Yo te voy a dar Todo eso Si tú dejas de ser Un guerrero Si tú dejas De tener autoridad Si tú dejas De levantarte Contra mí Si tú prometes Nunca movilizar El pueblo de Jehová A la libertad Y oye bien Lo que te voy a decir Eso es exactamente Lo que el diablo Quiere De la iglesia Lo que el diablo Quiere de la iglesia Es Que usted se la pase Metido En Instagram Y que usted Lo único que vea Es modas Y lo que tiene Fulano Y lo que tiene Mengano Y que tú sueñas Tu próximo par de tenis Y que tú estés Enamorada Con una boda En París Y que tú Y que la gente De Dios Se la pase Soñando con Pajaritos Preñados Y que todos Vivamos Entre fashion Y comida Y que restauran Vamos a ir Pero que seamos Inofensivos Ante el enemigo Y la iglesia Está llena De gente Que lo único Que ora Es por la casa Por el carro Por los zapatos Por la fiesta Por tener más Que su primo O que su hermano Cuando usted nació Para ser un guerrero Usted nació Para arrebatar Las almas Nabucodonosor Ni siquiera Le dijo Oh Dejen de orar No hombre no Ni siquiera Le dijo Renuncien A su Dios Ni siquiera Le dijo No, no, no No sean De Jehová No hombre no Porque al diablo No le importa Tu religión Si usted Es un religioso Y un ritualista Eso no le afecta Al diablo El diablo No le tiene miedo A tu religión El diablo Le tiene miedo A cuando usted Tome esas cosas Y lo usa En contra De las tinieblas Para arrebatarle El imperio Que el tiene Estamos viviendo En una generación Donde los cristianos Ya no son guerreros Tienen la misma Mentalidad Del mundo Y sabe Cuál es la mentalidad Del mundo Barbie Versus Sound of Freedom Esa es la mentalidad Del mundo El mundo Ataca La película Sound of Freedom Porque son Héroes Arrebatando Niños De las mismas Garras Del infierno Y todo CNN CBS Eso es una locura Que porquería De película Y cerraban Las salas Y atacaban A todo el mundo Y todo el que va a ver Esto es conspiración Pero Barbie Barbie es una gran película Lleva a tu familia A ver Barbie Donde el hombre es mujer Y la mujer es hombre Donde vivimos una pendejada Todo el tiempo Eso es lo que el diablo quiere Una generación cristiana Vanidosa Que vive en un cuento De hadas rosado Eso es lo que la gente quiere Pero no es lo que Dios quiere Dios quiere guerreros Dios quiere guerreras Dios quiere gente sin miedo Dios quiere gente fuerte Alguien va a tener que pegar Un grito de gloria